Hay que esperar todo lo que me pido, es así, pero se me olvidó decir Que eres la más hermosa de todas las mujeres, eres casi perfecta Pero que no lo quieres, que no sientes rostro, que aunque no no eres Solo tienes cariño, que es la pasión que voy a ir No sé que no me abrigo, por eso ya me haré De donde no te sientes, que yo enamoré Sin querer, sin razón, sin motivo, no sé cómo fue, pero me enamoré A mí fue todo lo que me dijo, a mí me perdí, pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivo, no sé cómo fue, pero me enamoré A mí fue todo lo que me dijo, a mí me perdí, pero me enamoré A mí fue todo lo que me dijo, a mí me enamoré A mí me enamoré ¡Ay, qué no es todo lo que me enamoré! ¡No es todo lo que me enamoré!